Hola compañeros, mi nombre es el profesor Ángel Aníbal Mora Manríquez, laboro en la Escuela Rosario García Sánchez de La Paz, Baja California Sur, perteneciendo a la sección 3 del CENTE. Compañeros, les brindo mi experiencia como tutor, ha sido fundamental la parte de la teoría. También, dentro de ella, pude compartir gran experiencia al momento de utilizar las TIC de manera práctica y sencilla para poder desarrollar en mí las competencias digitales. La experiencia antes mencionada me sirvió al momento de ser convocado en la primera etapa de evaluación docente. ¿Cuáles fueron esas etapas? Fueron tres. La primera, la evidencia por parte de los directores. Segunda etapa, portafolio de evidencias. Tercera etapa, aplicación de la planeación argumentada como examen. Lo antes mencionado nos sirvió al momento de ser convocados al proceso de evaluación docente, en donde nos solicitó una serie de evidencias, como fueron el portafolio de evidencias, la siguiente, la planeación argumentada, gracias al curso de CINADEL, que nos ofrecieron, pude resolver de manera más clara y precisa cada una de estas etapas. Invito a todos los docentes del país a participar en los cursos de CINADEL, recordándoles que no estarán solos. En cada uno de los cursos estarán apoyados por un tutor virtual, que siempre asesorará de manera precisa y oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!